Hola que tal, bienvenidos al video del dia de hoy El dia de hoy nos tocan los memes en ingles Ya me parece que es la sexta parte O algo asi, osea ya tenemos Un rato eh, ya minimo 6 semanitas Con esto Y digo, yo veo que les gusta, yo proveo Como ya les habia dicho Y pues vamos a ver que tal los memes de esta semana Que de hecho ya salio de nuevo Entonces son los memes de la semana pasada Perdón por traerles memes que ya caducaron Pero van a estar buenos Ok ¿Alguna vez se han pegado con una trampa de ratones? Osea por curiosidad, jeje Este, si duele, si duele bastante Saben, si, no lo hagan Por favor, no lo hagan No lo hagan, en serio Me encanta el ruido que hace esa chava porque Le hacían memes de que sonaba como alarma de coche Y si suena, miren Miren, miren, miren Así, así Así Miren De verdad es Muy chistoso Ok ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué? Oh, Dios mío, compadienos ¿Es Tyler? ¿Qué? ¿Se imaginan el nivel de dedicación que hay que hacer para grabarse tantas veces que sincronice? Y luego pegarlo y juntarlo justo Wow, 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 qué buen video, eh Oh Ah, que los de Kool-Aid antes salían así de la pared Ya, ya saben, como siempre, como en todos los videos, siguen en Instagram a FreeMemsKids Son los que, ok Son los que nos troveen de memes Ok No entendi Oh, va a salir del closet, literal Oh, no Ok, ok, ok Oh, ya ven que Shaggy ya es super poderoso Oh, no Oh, 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 oh Oh, shit, papa What the fuck, fire Ah, ah, f*** Fuck Stop, spray, right YILL ф*** Ehhhh I like your name No, I didn't understand it, but let's see I like your name Oh, que grosero, no se los voy a traducir Ok, eso tampoco lo voy a traducir El campeón de Wii Sports Cuando te dicen que no eres el papá O sea, no se O sea, supongo que la emoción está bien Si él no quería, no se ¿Qué? ¿Qué tal si tú quieras ir al cielo? Pero Dios dijera eso Ok Uy, no cae un porciento Ah, ¿se les va a caer? ¿Vieron a Shaggy? Shaggy Está bien para gente que no es negra, de raza negra Decir la n-word, o sea Ya saben, ¿no? Esa palabra Oh, sí la dijo Es una salchicha No hay mentes, yo quiero aprender a hacer eso con una salchicha En estos momentos son cuando creo en la humanidad y sé que podemos lograr algo increíble Los colchones se van a caer Se van a caer, se van a caer, se van a caer Uy, bueno, no le pasa nada Dos, uno ¿Qué? ¿Qué? Que tanto es año nuevo y le dice Oye, no te he visto desde el año pasado, sería como traducción tal cual Pero pues sí, ya saben, no, la típica broma, yo la hago ¿Qué es eso? ¿Qué? Sí, pero creo que podemos poner un tráfico y estirar juntos. Oh, sí, sobre eso. ¡Aww! Tengo que salvarlo. Estás aquí y estaré de vuelta. ¿Qué? Es demasiado peligroso. Tengo que... Es como mi mejor amigo. ¡Aww! Es el mejor amigo de Scuido. ¡Friends, no quit! Esos nueve son los que a mí me matan, los que son así, rápidos en un segundo. ¡Friends, no quit! ¡Oh! ¡Hora! ¿Qué, si? ¿Qué por qué quieres ir a suerte? ¡Poy! Pero Dios dijo... ¡Horny n***! No hay barco de baño Ritsu, no te acerdas mucho a mi porque te puedo pisar Oye, no hay barco de baño ¿Te acuerdas de la prueba? Porque peinadito de chichinitos como Uh... Las polas Ok, sigo sin entender ese meme Ok, voy a... ¿Qué? No... Oh... ¡Hool Monster! Oh, woo secondo la verdad Vamos, chaggy Vamos. chaggy fuerte Ok, que va a recordar del pasado A ver Ok, un poco de Tecashis A ver Últimamente al Play le dan mucho odio Creo que los que juegan Xbox no saben que tan bueno es el Play 4 Ok, el Play 4, Spider-Man, Uncharted, Uncharted, cosas así Ok, 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 vamos a hacer una trégua Ok, no es cierto, el Play apesta Ustedes... Ustedes creen que el Play apesta, yo no creo Ok, siempre te he amado Yo Tien La que tiene que ser yo Ok Wow Vamos a ver chicos, mirad a los 10 momentos en los que me he ganado Ok Número 1, James Chuggles Bien, James Chuggles es un gran tréqueco de mi Ok, las veces que me han nomeado Oh dios, Número 1, James Chuggles es un tipo No me lo hará, me lo haré No hemos podido morir, gracias por verlos Ahorita ¡Número 1, James Chuggles! Ok Seis ya quits Ok ¿Qué pasa con los memes de ahora? No entiendo. Tal vez ya estudió. Ok. Y ahora, una canción. Eh, 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 eh. ¿Por qué? No. ¿Por qué ese meme existe? Uy, qué padre reloj. Necesito eso en mi vida, por favor. Le dice. Han visto, me imagino que han visto Shrek. Digo, ¿quién no ha visto Shrek en este 2019 ya? Si de por sí ya lo tenías que ver de infancia así de cajón. Con los memes, pues más, te da curiosidad, ¿no? Si no lo has visto, supongo, no sé, yo ya la vi. Pero le dice que Alexa que active su, como su alerta. De seguridad. Y le dice, ¿qué haces en mi pantano? Ah, bueno. Alerta de, sí, de intruso. Se pone todo verde y... ¿Qué haces en mi pantano? Ok. Ok, todas las saludan. Ok. Ok. Todos los saludan y dicen que sí. Muy bien. Ok. Sal, vulcan. What? ¿En serio, sal? Build this up. The rock. X-X-Triptation. Ok, no. I'm killing my dog. These fellas so pussy, I jack off when I see them. If your pussy don't smell like wet monkey scalp, I do not want it. My fat ass thought this was lasagna. Fuck all these kids getting iPhones for Christmas. All I got was the clap. Okay. Kick my fucking head, I'd fuck someone in the ass for some dumplings right now. Um. Okay. My son, he is sick when your wife's boyfriend brings home Chipotle. I got this. Hi. No, no sé Justo la cara de Shrek es la cara que yo tengo ahorita Este, pero bueno Pues vamos a tener que acabar el video de hoy Ese final estuvo raro Ahí ya, ya vieron, ya está el nuevo El nuevo capítulo, el 47 Ya, ya pronto, ya pronto Me da mucha curiosidad ese de hora de aventura Y pues nada, ya saben como siempre Si les gustó, dejen su me gusta Aquí abajito, suscríbanse para más videos así Variados Y pues nada, espero que tengan un día excelente Y nos vemos en el próximo video Bye